¡Buenos días chicos! ¿Qué tal? El Colegio Santo Romero Maestro presenta el tema de la historia del Perú. Un día más de plazo. En esta oportunidad, haremos el repaso de la primera unidad. Este tema es el día viernes 16 de abril de 2021. Está dirigido para los alumnos del sexto grado de nivel primaria poliocencia. El profesor Carlos Zapata está a cargo de esta clase. Los olives de la verdad usan audiencias por el canal de WhatsApp o de lesbios. Bien, ahora sí, entramos en tierra, pero antes vamos a hacer una pequeña recomendación. La sable nos ha permitido comer, lastimar o de repente comer caramelo sin asilo saludo en la clase. No se interrumpe cuando el profesor está dando la clase. Si deseas hacerlo, levanta la mano y solicitas el premio. Si no puedes participar durante la clase, ya tienes que estar evaluando donde están en el YouTube, conocimientos y saberes de la clase de este día. Bien, sin más, ahora sí, empezamos la clase del día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que ya es conocido por ustedes. Este es el guano de la isla y ya tiene que ver con la prosperidad falaz. La prosperidad falaz tuvo como presidente durante esta etapa a Ramón Astila, conocido Chirrite, segundo gobierno de Ramón Astila, Miguel de San Román, de Andalio, de ahí entró Peche, Manuel Lázaro Prado, con él se da la guerra contra Chile, José Balta. Los dos gobiernos, los dos presidentes fueron durante la etapa de la prosperidad falaz. La prosperidad falaz es el estado peruano por esta red ha recibido ingresos económicos por el guano y también por el salite. El guano está constituido por el experimento de las aves marinas. Se había depositado en islas o en lotes que están en el litoral del Perú. En la principal isla, lo del mayor, este, hubo mayor a los amigos de este guano, fue la isla de Chile. El ave del mayor producción, digamos así, de guano de isla, era, es, era, no, es hasta ahora el guano, ¿correcto? Este guano era un poderoso fertilizante, el cual se utilizaba en la producción agrícola. ¿Cuáles eran las formas? Las formas de defensa del guano. Era el cuatro. La primera era por arreglamento, ya. Se ha establecido entre 1840 a 1841. Esto fue un convenio que se hizo en el estado peruano, hoy, para el 152. Fue el primero, digamos así, en los últimos años, que se asoció al estado peruano para poder tener derechos de explotación. Hablo de ello, pagar diez mil pesos anuales. Era muy poco, ¿no?, en proporción a las ganancias. Luego, viene la vuelta por, la vuelta directa, eh, será de 1842 hasta 1846, más o menos. El estado peruano, arreglada, definitivamente el contrato continuo, ya, y el estado propio empieza a vender y a explotar, ya, este recurso lateral, eh, a los pesados extranjeros, como la casa GIF, eh, la, los hermanos de él. Eh, esto más o menos duró cinco años, este tipo de contrato, ya. Luego de ello viene, eh, el tipo de vuelta, ya, por originaciones. Que será de 1847 hasta 1849, aproximadamente, ya. Era aproximadamente, porque fue un poco más o menos. Este fue un sistema de acuerdo, ya, que estuvo de acuerdo entre el estado peruano y los empresarios peruanos, ya. También hubieron empresarios extranjeros. A este grupo se le llamó, omsinlatales. ¿Por qué? Porque realizaron un sistema de venta a omsinlatales. Y ahí nos alquilaban, digamos así, eh, ciertos lotes para poder explotar. El estado distribuía una porción de los ingresos líquidos después de la venta. Los cuales no favoreció mucho al estado peruano, más se lucraban los consinlatales. Por tal motivo, se también se canceló y se dio pase a la venta por monopolio en 1869 hasta 1875. El estado peruano puso fin a los vecindadales, como lo voy a repetir. Le entregó todo el negocio de la explotación del guano a la casa judía francesa de los justos y hermanos. Los de sus hermanos pagaban por adelantar o al estado peruano. Cuando el estado necesitaba, iba a los hermanos de él y le decían, recuerda adelantar 100 mil pesos y le daban. Se le agarraba nuevamente, necesitaba 100 mil pesos y le volvía a ganar. Así como también el Perú, aparte de lo que ingresaba, fue generando y acumulando nuevas deudas para el país. ¿Qué características tuvo la prosperidad falaz? La prosperidad falaz, después de una vida que creció, gracias al negocio del guano. La minería pasó a ser, pasó a un segundo plano. Más importante era el guano y la minería se desplegó. El oro de las indígenas fue desplazado por utilidades no posibilitantes. Habrá el arte para la explotación y trabajo. Ya no estaban los indígenas, porque los indígenas eran parte de la sociedad. Tampoco estaban los negros esclavos, porque ya eran los misos. Ya habían alcanzado su libertad. Ahora, el amor ácida, pues, les dio la libertad por el tiempo. Entonces, ellos hicieron, trajeron a los chidos colines de Asia para que puedan trabajar en estas islas de explotar, explotar el recurso natural. Lastimosamente, los chidos colines eran maltratados tan físicamente o emocionalmente. Los olían, y por ese motivo, muchos de los chidos morían. Las principales, bueno, los principales beneficiarios de la red de este guardo fueron, pues, los consignatarios, ¿no? Como he volado a repetir, ellos daban un poco y ellos se lucraban más, ¿no? Ellos aprovecharon esta etapa para ello, a ver, potenciar sus actas y ser responsables poderosos, que a lo largo les sirvió como, eh, los grandes poderosos del Perú, los grandes poder, digamos así, ¿no? Eh, los consignatarios se aumentaron de un grupo poderoso a principios del año, eh, o 19, ¿verdad? 19, ¿verdad? 19, ¿verdad? 19, ¿verdad? 19, ¿verdad? Y el dueño de este recurso era el Estado peruano. Y le puso, profesor, prosperidad final. Fue el historiador peruano, José Basal, le denominó prosperidad final y era único de prosperidad profunda, la fantasiosa. Las palabras que solamente existían a otro plazo y a la ciudad lo volvió a ganar y, eh, volvió la crisis económica. Hubo crisis al régimen de la prosperidad y al rural. Después de la prosperidad falazón, la crisis económica de 1878. Y con ello, trajo a Oración la guerra contra Chile, que lo dejó más pobre todavía. Bien, seguimos con el tema. Pasamos a lo que sería la crisis económica de 1878. Lo que estaba aumentando hace un rato. En esta etapa, hubo los dos gobiernos que se identificaron con esta etapa. Fue el gobierno de José Banta. Ahora, después el conflicto que hubo con la espalda. Claro, hubo conflicto con la espalda, ¿no? Esto fue en la espalda, él lo volvió a tomar a Perú como una de las colonizaciones españolas, como fue en el rato, pero ya el Perú estaba preparado. Él hizo de respetar, se le ofreció hasta el último y lo mandó a su país, a España. Este es un rato. Mariel Ignacio Prado lo denuncia al gobierno por no contar con la simpatía del pueblo. No contaba con la simpatía popular. ¿Y qué pasó? Se repitió. Entonces, y ahí se asume el poder de José Banta en el labor de 1868, enfrentando la Gran Última Económica. Banta establece una nueva forma de venta de guardo con la prueba del contrato de hijos. Y él asesoró a José Banta y él le dijo presidente Banta. Y él fue, el aconsejó fue Nicolás de Piedra. Él entonces fue ministro de la Cierda en el gobierno de José Banta. Hoy es el ministro de Colombia. El contrato de Ejercut se firmó el gobierno peruano y Ejercut Germán, la asa de estudios para el Cierda. Esto fue el círculo de julio de 1869 y fue aprobado por el Congreso el 11 de noviembre de 1870. Se disminuye, honesto, la deuda externa que se dividía en Perú o en Inglaterra. En otras palabras, ¿cuál fue el objetivo del golpeo de Ejercut? Fueron dos. Fue escribir de los consulatarios, que es lo más. Y la segunda, eliminar o distribuir la deuda externa que teníamos nosotros hoy en Inglaterra. En el gobierno de José Banta también se dio la construcción de los portaviles. Con falta, en su gobierno se trazó el objetivo de facilitar la comunicación y el transporte de las materias pruebas. ¿Ya? Cuando hablamos de materias pruebas, vamos a hablar de Oron, Owe, Aucho, ¿no? Todo ese tipo era la materias pruebas que los 11 latarios, o del dinero que tenían, podrían apropiarse. Pero de todo ello, ¿no? Construye las portaviles de Lima, La Oroya, Lima, Central, Pich, Oria, Alipa, Bolívaro, Alipa 1. Todo eso fue en la época de José Banta. Hubo un desplazado, sí, se desplazó el dinero en la época de Eduardo Perúal, en la época de la prosperidad para él. 2 de oribe, el gobierno de Manuel Pardo. Manuel Pardo gobernó el Perú desde 1872 hasta 1872. Los ex-consignatarios, la moral consignataria, fueron los ex-consignatarios que reciben, Chavos, Papitos y algo más. Ahora, ellos crearon un partido político que se llamó el Partido Civil. El Partido Civil fue juzgado el 24 de abril de 1871. Ahora, el líder de este partido político fue Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle llegó con este partido al poder. Y ahí él podía acabar con el AUS político que habría vivido el Perú ya con los gobiernos militares. O sea, los gobiernos militares eran causantes de la desgracia del gobierno militar del país. Entonces, él proponía acabar con ello y darle otro rumbo. Además, también propuso el fomento de la inversión extranjera. Llamó a las reglas africanas extranjeras para vivir en el Perú y así generar las reglas para el Estado. Realizó obras públicas y también impulsó la lideración europea. El aspecto social de este gobierno, Pardo y Lavalle dio los reglamentos de la Instrucción Pública de 1876. Fomentó los estudios superiores, prácticos y técnicos. Era la Escuela de Ingenieros Civiles y de Libras. Pero la Escuela Superior de Agricultura, la que ahora se le devolvía también, es la Universidad Nacional 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 Real. ¿Ya? Sí, era él. Ahora, en aquel entonces, estudiante era un costo. Pero, con el valor, Pardo, dijo que la educación era o culminatoria y de la turca, toda la primaria. Los estadounidenses empezaron a estudiar muchos para poder entender cosas y saberlo, está por parar. En este gobierno, Emanuel Pardo, se firma el contrato de la defensa mutua o Bolivia. Si el presidente Bolivia, acaba de irse a Perú. Vamos a ponerlo a un contrato, supongamos que alguien nos agrega, el otro salga para los agregados. Los dos hacemos el pae para que no nos invadan o no nos agrega. Pero yo lo veo bien y entonces se firma en Lima, el 6 de febrero de 1873, entre Perú y Bolivia. Según lo establecido, como dice anteriormente, ambos países se comprometían a defenderse mutuamente ante cualquier agresión del exterior. Fue, también, esto, una de las causas por la cual Chile le hace la guerra a Perú. ¿Ya? La guerra a Perú, pasamos al último tema, la guerra a Perú. La guerra a Perú sería en 1879, ¿ya? También fue llamada la guerra del Guado y la guerra del Salido. Fue un conflicto motivado, ¿ya? Por, por, este, el afán expansionista, ¿ya? Y detrás de ello estaban los grandes africanistas ingleses y chilenos, ¿ya? Ellos querían apoyarse del Guado y del Salido que sabrían en la Alcóparaca y en el Perú. Bueno, los antecedentes a esta guerra, a partir de 1860, el Guado y el Salido constituyó un producto de gran importancia para el deslatero. El Salido habría grandes actividades en Alcóparaca, en Bolivia, y en Carapacá, en el Perú. Fue el detonante de la admisión empresarial para ser explotado. ¿Ya? Entonces la admisión empresarial de los empresarios a ejercer y tenía de alguna u otra forma apoderarse. ¿Cuáles fueron las causas que motivaron la esta guerra? El conflicto de los paralelos, sí, fue uno, ¿no? Fue un problema de militares entre Bolivia y Chile. No tenía nada de la Alcóparaca, pero el causado fue el paralelo 25 de la institución Chile en 1842, estableció unilateralmente como límite en paralelo 23, ¿no? El presidente boliviano, firmado un tratado con Chile, que ambos podrían explotar las ventajas en el paralelo 25 de la institución Chile, lo cual fue el dirigido al Chile, porque Chile explotaba los recursos en ambos límites, ¿ya? La violencia salitera era utilizada como abono liberal y también era la producción de pólvora. Bolivia se fue obligada por el vivir. Los chilenos explotan salitera de sus tierras. Esto, por ejemplo, en 1842, se exoneró al Chile de no pagar los puertos por la exportación de salitre boliviano. Allí aparece, pues, la famosa organización de salitre boliviano de salitre por los abuelos de la Alcóparaca, formada por africanistas ingleses y chilenos, ¿no? Fue la más importante en la época. Y el otro retorno alto fue la alianza de la policía de Hugo de Bolivia en el Perú, ¿no? Esa que se atribuó, se atribuó, se atribuó entre los Perú-Golivia, en 1843. Esto es el mejor retorno alto. Una vez Chile le daba la guerra a Bolivia, el Perú se preocupa y le manda una misión a uno de los ministros manda a José Altoio de Lavalle por el papel de pacificador. José Altoio de Lavalle va a Chile para tratar de que no hubiera guerra, para tratar de apaciguar, ¿ya? Llegó el papel de pacificador. Lastimosamente, cuando él llegue al Chile, recibió hostilidades, ¿no? Los propiedos de parte de Chile hasta sus personas. El Chile no tenía voz de voto, no podía decir nada, hasta que Chile se entera que Perú, había firmado ese pacto secreto, Leal, lo de Chile, le daba la guerra a Perú el 5 de abril de 1879. Y el cual fue decidido, le daba la guerra a Perú, fue a Rival Pinto. Leal lo leía en Frisa, las hostilidades entre Chile y Perú-Golivia. Se presentaron los dos, Bolivia y Perú, para poder obtener el avance chileno por el área de aula de la ciudad. Esto de acá lo vamos a copiar en el cuadernito. Lo vamos ahorita a desarrollar. Ahora vamos a desarrollarlo rápidamente. El pdf, aquí lo tenemos, el pdf. Dice, José, el tono de la valle llegó al Chile con el papel de, le dice hace un momento, de pacificador. Muy bien, anotamos ahí. Por favor, anotamos papel de pacificador. Vamos a la segunda. Repito. Dice, fue el libro de la ciudad que propuso la firma del contrato del fútbol. Dice, era... o las prefieras. o las... o las... o las... o las prefieras. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Islas donde se encontraron los nacimientos más importantes. En los islas hace un momento, ¿cuál fue? La isla de... Islas de... Islas de... Oh, Dios. ¿Ya? Islas de Chile. Ahora, vámonos con las siguientes. Los chicos o líderes llegaron al Perú para... 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 servir como... malos de obra, ¿no? Para... servir como... malos de obra. ¿Verdad? El E es la explotación... igual. Para eso llegaron los chinos o líderes al Perú. ¿Listo? ¿Listo? Avanzamos. Avanzamos. Seguimos. Dice... Ahora, responde. Omos denominó el historiador. ¿Cómo se va a salir a la época en el lugar? No. Se nos dice en su momento. Omos. Puedo... 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 Abrir... ¿Quién fue? Joder... Manuel... Mararo... Ya... A ver... No hay apelidos... ¿No? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Te dije... Manuel, Manuel, Pararo... ¿No? Manuel, Pararo... No, Manuel... Pararo... ¿No? Ovaldo, en los periodos similares, Manuel Pagolín, Lavalle. ¿Ya? Él fue líder del partido civil, a la cual a veces le llamó primer civilismo. ¿Listo? Seguimos. El país ha formado el atado de defensa mutua y después fueron dos. ¿Se acuerdan? Los dos abuelitos, Perú y Bolivia. ¿Ya? Perú y Bolivia. ¿Listo? Seguimos. El último. El AFAM se motivó a Chile, a la de la guerra, a Bolivia, a Perú. El AFAM es fascinomista. Oye, el AFAM es fascinomista en Chile, se quería apagar más tierras. ¿Ya? Oye, la uapora a Chileos es de popularidad. Ya lo vas a resolver. ¿Ya? Sin problema, pues, está fácil. ¿Sí? Bien. Ahora, vámonos con esta partecita, por favor. ¿Listo? Dice, ahora, el mayor por el siglo de un guano, el, ¿y el juez? El guardario. Vamos a ver, el guardario. Y, claro, donde se encontrían los derechos más importantes, lo que hicimos hace rato, sí. Se revelaron contra la reelección de a los hermanos Gutiérrez. No les conté esa parte, ¿no? Los hermanos, se revelaron, eran militares, se revelaron contra Manuel Pardo, ya que se limitaba, que era una amenaza para los militares en el coche. Por eso, ellos se revelan y, incluso, ellos matan a los que se levantan, por pesar de ser traidoras y causas. Entonces, el pueblo se levanta y organiza un, un encabierto y ellos mueren, linchados, y dos de ellos mueren colados en la plaza, en la plaza, no, en la plaza, no, en la plaza de Lima, de la plaza Mayor. ¿Ya? Así es la historia del Perú. Dura, muy dura. ¿Listo? Dice A. Presidente chileno, él declaró la guerra al Perú. Y después, él dice a su momento, a rival, viento. Contrato, el contrato, el contrato, el contrato, el contrato, las islas, al comercial, el registro, y dos. Y después, el contrato, le hicieron averla viento. O sea, el averlo, las islas, para poder explotar. Presidente, ese averloficio, o los ingresos, el guano de la isla, y él fue, el presidente, Ramón Castilla. Él no se averlofició para su vencido, sino que, hubo bastante averloficio, él hizo muchas obras. Sí, chicos, de esta manera, personaliza, eh, las clases de hoy. Las clases de hoy, les déjela, y para ir a la licitar son tres preguntas. Y, de las hermillas, por favor, para hacerles la versión del A. ¿Ya, chicos? a la noche, a la noche, a la noche, a la noche.